¿Qué es el regreso de mi vida? ¿Qué es el regreso de mi vida? ¿Qué es el regreso de mi vida? Pues apenas regresamos a las presencialidades, es la primera vez que voy a entrar a la escuela de manera práctica y con sesiones físicas. Y siento que la pandemia inició desde que estaba a mitad de prepa y ya siento que es muy necesario el que haya una convivencia física o que haya una presencialidad dentro de las clases. Ya que el aprendizaje y como ya lo vimos el aprendizaje y todo lo demás es algo que se modifica muchísimo si es de manera digital o si es de manera en físico. Y pues la verdad yo sí estoy muy emocionado de estar aquí en la escuela. Creo que a pesar de que ya hayan bajado los casos de COVID y todo eso, que solamente teniendo las medidas de seguridad que nos hayan dado en la BOA o en todos lados o estos años que ya hemos aprendido, creo que todas esas medidas van a ser muy necesarias para que no volvamos a clases en línea. Y aún así también pienso que de manera mental o de manera social es algo que ayudará mucho como al crecimiento y desarrollo de los estudiantes, ya que por ejemplo conmigo es una manera distinta y mejor a la que ya estamos acostumbrados a aprender.